Youtube estamos aquí con un nuevo video por el canal, estamos aquí con Minecraft Storm Mode Y si, si, volvemos aquí después de mucho tiempo Y para la gente que está aquí, no se preocupe que el WAPOM US va a estar disponible para tal vez mañana Tal vez hasta el fin de semana Y vamos a continuar donde lo dejamos La verdad como dije también en otros videos, no me acuerdo muy bien de lo que estoy pasando Porque estoy como que en periodos de trabajo, así que vamos a ver Ok, si no me acuerdo creo que nos quedamos En el lugar donde hay que poner el amuleto Esto debe haber sido donde se conocen Entonces, ¿dónde están? Gabriel dijo que una vez que encontremos el templo, el amuleto nos llevaría a la orden de la estona Bueno, ¿qué estás esperando? ¡Puera entonces! ¿Debe pasar algo? ¿Debe pasar algo? Hay que haber algo que estamos perdiendo Mira por aquí y mira si puedes encontrar algo Buscar algo alrededor, creo que me acuerdo Ah, por cierto, si me siguen en Twitter sabrán de lo que acaba de pasar Ah, tenemos que meterlo Creo que eso es lo que hay que hacer No Falta la del medio Ya está Falta la última que es la verde Así que hay que buscar donde Si por ahí que hay algo con respecto a eso ¿Qué encontraste tú? Estamos en el templo de la orden de la estona La orden de la actual templo Ahora es el momento de desprenderte ¿Ah? Un montón de pequeños towners como nosotros En una aventura como esta Esa es bastante locura Solo espero que todos lleguemos de la otra parte en una pieza Ok Acá arriba debe haber algo Se pone Ok Oye tú ponte a buscar algo ¿Qué encontraste? Dice Es más técnico Y más histórico Vamos a ver el mapa Mundi Así es el mapa de 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 todo el Minecraft Esto es lo que yo sé Minecraft es un poco más grande Ok Vamos así buscando por acá Ah no me deja ir por acá Lo único que hace es que creo que hay que abrir todas estas palancas A ver Ahí está Ahí está weón Logramos Ah Ya 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 sabes lo que hay que hacer Vamos a Pongamos el El amuleto En su posición ¿Wow? Nó en serio Tío, si no me dices no me entero. Seguro. A ver. Está intentando decirnos algo. Sorin se escribió. A ver. No voy con ustedes. Tengo que estar aquí. Si conoce a Petra. Probablemente está haciendo todo lo que puede para encontrar este lugar. Ella todavía está ahí. Ella quiere ir conmigo. Si tienes tu ayuda ahí, debes venir conmigo. No. No necesitas mí. Amigo, trató de salvar por gusto. Quizás. No. 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 ¡Oh, güey! ¡No! La próxima vez es en Minecraft Story Mode. Jesse y Olivia regresan a la nether, intentando encontrar a Eligard, el ingeniero de Redstone, y se encuentran en un lugar de maravillas mecánicas, Redstone Rarity, increíbles máquinas, limitadas solo por la imaginación de su creador brillante. Mientras el gran estómago crece, consumiendo todo en su momento, el tiempo está saliendo para nuestros héroes intrepididos. Ok, creo que fue la mejor decisión de escoger a esta tipa, la ingeniera. 32%, 33%, 47%. Ok, creo que somos la mayoría, así que vamos a continuar. Tienes que ver ahora... ¡Episodio 1! Episodio 1. La orden de la piedra. Ok... Primer capítulo de... Primer episodio de... ¿Cómo se dice? De... Minecraft Story Mode. Que ahorita... Se está poniendo buena la cosa. No sé cómo vamos a acabar aquí esto. Así que esperemos... por la por la re concha de su madre, que esta wea sea buena voy a ver si puedo saltarme esto no, no puedo saltármelo ok, por la concha de su madre bueno, síganme en twitter porque ahí estoy publicando varios estados no sé, alguien de ustedes de la gente aquí me pueda decir cómo funciona Patreon porque la concha de su madre que no se lo sé utilizar y no sé, quiero que me ayuden, quiero que me donen, necesito plata así que no sé y no puedo saltarme esto es como The Walking Dead, no puedes saltarte las no puedes saltarte las, las créditos ay concha de su madre espero que Telltale saque más juegos de estos porque Telltale sabe sabe cómo hacer buenos juegos a Walking Dead que creo que tal vez juegue la tercera temporada en mi computadora no la voy a hacer serie por el simple hecho de que en el quiero pasarlo yo solito la de la experiencia y creo que mucha gente ya la ha pasado solito así que necesito no sé guardo por mi cuenta voy a ponerle pausa a esto porque creo que estoy haciendo bastante largo ok chicos, después de una especie de descarga porque tenía que descargarme el episodio 2 para continuar estamos aquí de vuelta, fue un proceso creo que de una hora y media, no sé ¿por qué? porque no sé me ha avanzado por vano que es una especie de miedo y de una especie de miedo y Ahora debe buscar ayuda de un inventario legendario, pero la pregunta sigue, ¿será suficiente para salvar al mundo? Cuando regrese a mi casa, porque estoy al otro lado. Y aparte de decir, voy a subir el líquido de vítulo de Warform 1-2. ¡Es bastante genial! Vamos a llegar a Eligard, nos ayudaremos. Vamos a salvar al mundo. Espero que estás correcta. Definitivamente podemos tener una mejor oportunidad de que Eligard ayuda. Uh... ¡Jesse! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Mas más fantasmas! ¡Las cartas de minas! ¡Haz algo sobre el gas! Ok, pensé rápido, Jesse. ¿Qué hay que elegir? ¡Lo sabes! Así que realmente sabes lo que estás haciendo con ello. ¿Las cartas de minas? ¡No! 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 el cerdo está en medio del inframundo cuba ahora voy a ir de nuevo, subiendo las traccas de poder ahora tiempo de mover, hermano, vamos suba, cerdo nunca me dudé de que fuera un segundo, pero... pero eso fue increíble quizás tuvimos la oportunidad de llegar a Elegard después mira, ahí está el signo Redstonia Redstonia, aquí vamos aquí vamos ¿Es la mejor? Esperemos ¿Crees que Elegard estará dispuesto, ya sabes, para ayudarnos? Uy, Redstonia, red incómodo allá afuera hola, wea LLEGAMOS LLEGAMOS Story Mode Episodio 2 La Asamblea Orale Total Games presenta En la asociación con Mojan Un historia de Tuttle Eric Strive Edic Magnus Dirigida por Jason Latino En la asociación con Mojan Dirección de Arte Merkheimer Entorno Jeff Parrott Animación Jeff Zerr Goregrafía Matthew Glitch Programación Andro Black de Carl Monchok I want you to know how much I value and adore each and every one Hello Hello Dome Yes 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 So please Continue working Continue building And whichever person most impresses me They shall be my protege Ready to help usher in a new era of innovation and creativity La team no esta consciente de que hay un monstruo de 3 metros a fe afuera Please Come to see No Yes ma We have to go there before she totally locks herself in Oh crap Excuse me Mr. Calvin ¿Esto fue? Necesitamos hablar con Elagard, es urgente. Oh, estoy miedo, eso es bastante imposible. ¿Has escuchado la conversación? Ella está en lockdown. Ella es una gran invención. Pero, suerte para ti, estoy aquí. ¿Cómo puedo ayudarte? No soy Elagard, pero todavía estoy bastante cool. ¿Puedes darlele un mensaje, por favor? No, estoy miedo de no. Mira, puedo decirte que no eres de alrededor de aquí. Level 1. ¿Quién eres? ¿Por qué? ¿Por qué? No hacemos tours. Estoy aquí para reunir a la orden. Estoy aquí para reassemblar la orden, ¿de acuerdo? ¿Sabes la orden? Elagard de la gana de Elagard. Hmm... Debes admitir que todo esto suena un poco alejante. Jesse, mostrame el amulet. Mira, esto es el amulet de Gabriel. Es como llegué aquí. Es como encontré a Elagard en el primer lugar. Oh, my. Eso es interesante. Si quieres, puedo enviarlo a Elagard. Tal vez eso ayudaría a tu misión. Puede no ser una mala idea. ¡Shhh! 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 ¡No te olvides de que estaba besando con la corcha! ¡Shhh! ¡No tengo miedo! ¡Shhh! 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 Mejor no le hubiéramos dado a esa huella! ¡Shh! 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 ¡No, déjame ponerme el zapato que no! ¡Con zapato, tibija! Y bueno gente Creo que esto va a ser el día de esta semana Bueno, el video de Minecraft Surmode Ahorita si vieron ese video de ese pequeño corte De interrupción fue como que Se acabó la memoria Y bueno, nada, espero que Te haya gustado este video Si te gustó puedes darle un like Compartir, suscribirte, comentar, haz lo que quieras No olvides Sígueme en mis redes sociales, esta buena tiene lag En Facebook, Twitter Y apóyame en Instagram, seguidme en mis redes sociales Porque es donde estoy más seguido Y nada, nos vemos en el siguiente video Así que nos vemos Y adiós